Me siento super bien, motivado y listo para dar la ronda Un par de gatas caen bien, pa' vacilar con mi corillo que la monta Un prendo en un por cien, botando uno con mi guille, con mi escorta Detenderme, dime quién, ando blindado, piloteado y con mi torta Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale, llego el hilo y que se respale Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale, llego el hilo y que se respale Se activaron mis bromas, me corta majestuosa, con la foca culposa Activa él el hábito con mi escurra, uno, dos, tres, la El tiempo es testigo que yo he sido el maquillaje, firme el costado en los mire Como el chan y a mí me describen, canta la tabla, me quiere firmar por mi calibre La leona, se pone poligiosa, vamos a bloquear de la zona, canta, 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 le voy a penetrar Uno, dos, tres, ¡triba! Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale, llego el hilo y que se respale Un supergansteril, se tienda para donde salir, el corillo es super activado Pues yo voy a mí, ando fuleteado Un supergansteril, se tienda para donde salir, el corillo es super activado Pues yo voy a mí, ando fuleteado Voy preparando el cinturón, mientras mi gata se luce El que estén y yo demuestro, voy a pagarle las luces Mi hermano se luce, dice papi no abuse Si voy a ir con mi control, le van a hacer que la use Si tu chistro se nota, mi son blanco Mami, tú sabes que el hilo me seduce Vamos a la pinta, matarlo, a perrear El fuleteo está activado, dime quien lo use Si hagan mucho, se buscan que lo cruce Si estás dormido, espero que se abuse Vamos a la pinta, matarlo, a perrear Y este mundo lo pido, aquí está la pinta tu Un supergansteril, se tienda para donde salir, el corillo es super activado Pues yo voy a mí, ando fuleteado Un supergansteril, se tienda para donde salir, el corillo es super activado Pues yo voy a mí, ando fuleteado Somos tres, y la tutuña que salimos a cazar Así que actívate que vamos a llegar Ponte herede a tus amigas, dile, de esta hora que vamos a toa Tres, y la tutuña que salimos a cazar Así que actívate que vamos a llegar Ponte herede a tus amigas, dile, de esta hora que vamos a toa Fui más trabajo pa' formar el relajo Yo chica no te rajo, y a la esquina te cajo Lleva en el telambre entre todos los anamos Y si tu amiga se trame que yo tengo luchado La postura sin defensa, sin rudo Ya de licor, no me ha permitido jugar a punto La cancha fina que se tome por fin todo Que hoy salimos a rodillar y con cualquiera me sube Somos tres, y la tutuña que salimos a cazar Así que actívate que vamos a llegar Ponte herede a tus amigas, dile, de esta hora que vamos a toa Tres, y la tutuña que salimos a cazar Así que actívate que vamos a llegar Ponte herede a tus amigas, dile, de esta hora que vamos a toa